Gonzalo García A continuación, conoceremos algo más de la vida de este talentoso personaje Vamos a ver un poquito Me inicié desde la época de Colán Gracias a una profesora que estuve que se fijaba bastante en los talentos de los niños que sería que la primera vez que me vio de frente me pintó la cara de payaso y me disfrazó para el día de la madre como payasito Entonces eso iba a ser premonitorio quizás porque ahora yo me dedico a divertir a la gente a mi trabajo con el público ¿Qué te puedo decir? Tengo dos discos grabados con música propia con mi banda La Pálida Tengo tres discos grabados con una banda anexa que es de un club de fútbol que ha sido vendido a nivel de supermercados y tiendas, ¿no? Como es Universitario Porte, que la banda da un sentimiento, ¿no? Entonces sí grabados con ellos Después tengo dos discos grabados de cumbia y luego tengo más de 20 años animando la mejor discoteca de Lima donde presentan a los mejores artistas nacionales e internacionales Tengo programas de televisión que he participado en algún momento, ¿no? Como el primer reality show que se hizo era en Perú que fue El Desafío del Inca que fue a 4.800 metros de altura en la ciudad de Cusco un reality que fue vendido para la cadena estadounidense Muy buena, una de las mejores porque lo hago rock, animó discotecas, viajó como animador pero después de ser animador menor que es de cumbia y viajar por todo el Perú y tener esa adrenalina de terminar un show y tenerte que subir al bus corriendo Increíble, yo me sentía un beatless en la cumbia El primer tema está hecho a un parque de mi barrio El tema se llama Esas luces, que tiene el nombre del primer city que era él Y me inspiró el parque de mi barrio porque el parque era un parque lleno de bancas bien bonito, donde la gente se reunía, los jóvenes, entonces, más allá, los abuelitos siempre tomando sol y toda esa cosa hasta que, por ahí, había también gente que, pues, más un parque que no vivía y los vecinos optaron por cortar las bancas de ese parque y se acabó la limpie y el parque ahora es un parque frío, triste entonces, eso me inspiró a hacer mi primera canción Una vez, en el verano, en un árbol cayó Hay infiltraciones, hay infiltraciones, hay poderes que se manejan por otro lado que no es del linchaje Yo no estoy de acuerdo, nosotros somos partícipes de la campaña de no violencia en la tribuna Entonces, tenemos inclusive una ONG, ¿qué harías tú por la U? Tenemos fundaciones como la Fundación Lolo y todas esas cosas que no promovemos la violencia para nada El más próximo es grabar un nuevo disco seguir presentándome porque yo me considero que soy un músico o un artista en vivo y sacar un próximo disco y, de repente, viajar al extranjero, ¿no? que este camino es muy duro y que si van a iniciarse después no se echen para atrás Tiene que ver gente que se dedique a eso con mucha gente también se dice artista, pero no ensayan, no no son impuntuales, no el artista tiene que ser completo puntual hasta la presencia la forma de expresar entonces, hay que reivindicar al arte acá está venido a menos la educación tiene mucho que ver si la educación está mala el artista es mediocre pero bueno, hay que seguir luchando una tarde de mayo desde entonces mi vida transcurrió más feliz mis sueños de muchacho la educación